Vamos a llevarlos ahora por la nave donde tienen los sementales aquí en Rio Rico Ranch y platicarles de los servicios que también ofrecen para que si usted está aquí por la zona de Mercedes en Texas o si quiere mandar aquí su semental o su yegua vamos a platicarles los servicios que tienen vea la calidad de las instalaciones con su abanico, los caballos y pues René, un apasionado de los caballos y que nos sigue ahí en la página nos los va a ir mostrando vea nomás las condiciones en las que se encuentran aquí tenemos a Rare Supreme como lo decíamos aquí administran y distribuyen el semen de él vea nomás el hijo de Whiskey and Diamonds médico, muy tranquilo el caballo muy tranquilo, la verdad que es un caballo muy fácil de manejar hace su trabajo siempre de muy buena fe la verdad que es un caballo muy muy tranquilo la verdad un gusto trabajar con caballos con el carácter de él una genética impresionante que está respaldado por ese buen comportamiento vamos a ver otro caballo médico nos platicaba que si alguien de nuestros seguidores quisiera mandar aquí su semental a colectar almacenar su semen, tienen ese servicio es correcto, tenemos muchos clientes que nos mandan garañones a congelar congelar el semen tanto garañones de aquí de Estados Unidos garañones que van para México garañones que están aún en competencia nos mandan los garañones aquí aquí los entrenamos si es que requieren entrenamiento se colecta el semen se congela, se procesa, se congela tenemos el servicio de almacenaje y de aquí bueno ya en un futuro hay clientes que se llevan el semen hay otros clientes que dejan el banco de semen aquí en Estados Unidos y de aquí estamos haciendo envíos a donde se requiera aquí tienen el otro semental estelar en línea ligera ya lo vieron ustedes un hermoso alazán hermano completo de Poco Lightical Yes el precio de la maquila de este médico lo recordamos por favor si esto está en dos mil dólares dos mil dólares estuvo en dos mil dólares en el 2021 estamos ahorita por anunciar el precio del 2022 aún no se ha anunciado pero si este caballo estuvo una buena jornada este 2021 con nosotros se preñaron como les comentaba estuvo libro lleno alrededor de 100 yeguas pasadito entonces muy contentos y muy emocionados con los resultados que que esperemos lleguen positivos en un futuro con todos los poteridos hijos si apenas son dos añeros me platicaba sus primeros hijos los hijos más grandes de él son dos añeros por ahí ya enseña cuatro o cinco corredores ya en hipódromos oficiales y pues ahorita estamos en la expectativa de que de que empiecen a a desempeñar un buen papel en pistas oficiales si es pues en el buen sentido les dio mucho trabajo este caballo médico gracias a Dios trajo mucho trabajo para para Río Rico Ranch si si tuvo muy buena aceptación en Estados Unidos y en México tenemos semen también en México y bueno de allá para facilitar la logística clientes de cualquier parte de la república nos hacen sus pedidos y el semen lo tienen al día siguiente en la mañana en cualquier parte de la república por paqueterías ahí perfecto pues ya lo escuchó disponible en México y Estados Unidos aquí es la caballeriza del gran Shake Shive and Shine Shake Shive and Shine les platicábamos el hijo de Shining Spark que como individuo en enlazo ganó en todas las competencias en las que se presentó 217 puntos de cuarto de milla para ganar el registro de mérito de un cuarto de milla debe juntar 10 puntos en la disciplina pues imagínese este este cuántas veces tuvo que haber pasado pues esos 10 puntos 217 puntos un caballo muy gentil médico nos platica que de toda la confianza este caballo si este caballo es extremadamente generoso lo montan mis propios niños tengo un niño de dos años lo subo sin rienda sin al martigón nada suelto es una hermosura de caballo en cuanto a gentileza un este trabajar con él pues es es andar de vacaciones con él y aún y con su edad sigue manteniendo muy buena calidad de espermática la verdad que los porcentajes de preñez con él han sido muy 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 satisfactorios si es un caballo de 21 años como lo comenta el médico y para todo lo que compitió vea las extraordinarias formas en las que que se encuentra sus manos están rectas su papá vive todavía tiene 32 años entonces si busca un caballo que sea su compañero de por vida pues busque a este como semental o algún hijo de él y pues aquí nuevamente podemos apreciar las camas en óptimas condiciones médicos sin duda que se requiere de un gran equipo para lograr esto si se requiere un gran equipo Juan mucha constancia mucha constancia como te comentaba ahorita fuera de cámaras viene uno limpia cambias camas lavas cepillas pero pues otro día está igual entonces tiene uno que mantener esa constancia para tenerlos en las mejores condiciones posibles se lo merecen ellos y pues también los clientes lo exigen aquí tenemos a el brujo también médico fue muy buscado este año aquí en la zona splash 1 splash 2 W20 los genes de color que más blancos dejan en el cuarto de milla si este caballo la verdad que es un general trabajando es un caballo más enérgico pero es un caballo muy joven en comparación del que del shining spark y este y también con una calidad espermática muy buena la verdad que ya con él está más que probado hemos tenido preñeces en semen fresco en semen congelado embriones se ha hecho de todo un poco y este sin problemas sin problemas algunos de igual manera tenemos semen en México y en Estados Unidos si este caballo lo comentábamos hijo de Refca Mafeo el semental que en México está produciendo pues las mejores ganancias en los caladeros Futurities el año pasado su hija hermana de este caballo Ara Josefina fue la campeona del Futurity la primer potranca en haber ganado los puntos todos los puntos del vueltómetro tanto por velocidad como por pivotear y la hermana materna de él Ara Alexandra una gran yegua también segundo lugar del Futurity millonaria montada por Don Lencho Ríos entonces tiene una genética muy buena este caballo además de los genes que ya mencionamos que tiene el gen Roan para sacar canelos sacar rocillos sin duda alguna un caballo con mucha clase pues vamos médico a ver donde almacena ah perdón aquí tenemos a otro caballo con una genética y un récord impresionante vamos a tomar de aquí él compitió y ganó 164 mil dólares si aquí el anuncio no está actualizado pero después volvió a competir y sumó 11 mil más hijo del Grand Tempting Dash en una yegua también con con un speed index de de pues muy destacado ahorita aquí voy a buscar el dato no lo tengo no está ahí sí ok no no pero es una yegua muy destacada sí 106 tiene un speed index de 106 la madre es un gran caballo que nos puede decir de él médico mira la mamá es de la cría de los señores Garza Laurel unos buenos clientes de aquí del área la yegua es una maker anyway que que ha producido muy bien él es hijo directo de Tempting Dash a él él como corredor tuvo una jornada muy buena le tocó ganarle a caballos excepcionales él como comentaba en el otro video hizo una temporada hizo su primer temporada el año pasado aquí y se preñan alrededor de 45 yeguas con él y de ahí se va a hacer otra jornada de carreras todavía para sumar 11 mil dólares más en su en su récord y desafortunadamente tuvo una lesión en su rodilla y bueno ya ahí se decide retirarlo y pues ya este año volvió a aquí con nosotros a preñar yeguas en la temporada 2021 este caballo sus primeras crías nacieron este año apenas se está estrenando como semental vamos a darle seguimiento a esas crías para ver lo que produce un lado materno muy fuerte un padre pues con un récord impresionante vamos a seguir viendo el almacenamiento médico aquí tenemos uno uno de los de los cuartos que tenemos con semen congelado aquí tenemos un poco de los de los termos de almacenaje de varios de los garañones que nos han tenido la confianza de mandar aquí y como les comentamos aquí tenemos el servicio de almacenaje nosotros nos encargamos de estar rellenándolos y darle el mantenimiento necesario también se cuenta con una seguranza en contra del semen porque es mucho dinero el que está invertido aquí entonces tomamos las precauciones necesarias para que no vaya a fallar algún termo se vacíe de nitrógeno y se pierda toda la genética hay muchos garañones que tenemos aquí almacenados que ya murieron entonces imagínense los clientes los dueños de los caballos confían plenamente nosotros en que su genética esté bien bien conservada y en las mejores manos si pues ya lo vio amigos literalmente está asegurado su semen si quiere mandar a su semental a ser colectado aquí distribuido aquí o simplemente almacenado para el propio uso de su criadero pues póngase en contacto con río rico ranch les he comentado durante este video el médico talavera un profesional en toda la extensión de la palabra está a cargo de todo el equipo que aquí trabaja y sin duda que lo que es es y se lo dirá él no tendrá preocupación usted alguna de que le estén diciendo algo que no es un médico pues muy profesional aquí enfrente está el bañadero y otro servicio médico que usted también provee es es el de la preparación de potros para venta nos platicaba si es correcto ahorita acabamos de regresar de la subasta de Texas de criadores de Texas en caballos cuarto de mía de carreras la verdad que nos fue muy bien muy este muy contentos con los resultados y estos potrillos este potrillo en especial es una un acreditado en el estado de Luisiana este no es tejano este es Luisiana y va a la subasta de Luisiana el próximo la próxima semana aquí ofrecemos el servicio de prepararlos para la venta nos mandan potritos clientes que recién estuvieron sueltos pues y los los agarran los mandan aquí y aquí tratamos de nos encargamos de amansarlos y de darles manejo y de llevarlos en las mejores condiciones físicas posibles no pues ya ya escuchó un servicio más si ustedes le gustan los caballos ligeros aquí le pueden dar el servicio incluso desde que están gestantes médicos hasta que llegan a competir los pueden arreglar tienen contactos para mandarlos a entrenar y presentárselos en los hipódromos es correcto Juan hay clientes que nos mandan su yegua y confían en nosotros en en irlos llevando en todo el proceso desde la inseminación desde la desde la selección del grañón inseminación de la yegua monitoreo de toda la gestación también tenemos pensión año redondo entonces hay clientes que nos dejan aquí las yeguas todo el año este después de eso ofrecemos el servicio de parto que son partos asistidos 100% asistidos videograbados y asistidos por profesionales son asistidos por un médico veterinario después del parto nos encargamos de de todo el el proceso hasta el destete destetamos el potro después se los preparamos se los avanzamos se los mandamos a la subasta si después de la subasta no los venden y los quieren mandar a entrenar también este los contactamos con los entrenadores que nos han dado buenos resultados a nosotros en años anteriores entonces tratamos de irlos guiando hasta hasta donde ellos lo necesitan si aquí tenemos otro potro pero como ven es una constante los cuidados que tienen en ellos este por ejemplo está vendado pero es parte de los cuidados que le están haciendo sus camas impecables y tenemos otro potro que está en preparación este va a la venta también de Luisiana este personalmente si nos tocó hacer prácticamente todo se tomó unas vacaciones con los dueños de 5 meses 4 o 5 meses estuvo allá no miento estuvo estuvo menos del año allá con ellos y luego nos lo regresaron otra vez para prepararlo pero este hicimos todo el proceso desde la inseminación de la yegua parió con nosotros nació el potro aquí con nosotros entonces pues son satisfacciones muy bonitas si es lo que iba a comentar médico un testimonio de los clientes que tiene confiar en usted tener este potro pues desde que lo inseminaron este potro está hecho aquí en río rico ranch de todo a todo y pues el desenlace con los propietarios actuales pues será ahí en la venta que como dicen dado caso de que no se venda pues pueden mandarlo a entrenar usted mismo tiene los contactos para que siga haciendo su historia aquí en río rico ranch pues esto fue la nave donde están los sementales vamos a continuar con las instalaciones de río rico ranch vamos a ver donde hacen la extracción del semen de los sementales vamos a entrar a las entrañas de río rico ranch y este es uno de sus laboratorios donde procesan el semen cuentan con estrictos procesos de calidad y también herramienta médico que les permite hacer y cumplir con esos estándares de calidad platíquenos por ejemplo que estamos viendo aquí médico pues mira aquí en realidad es el área de trabajo del día a día aquí es donde se procesa el semen de primera instancia y básicamente son aparatos que se usan en el día a día de cualquier centro de reproducción un buen microscopio platinas que se usan para calentar el semen y poderlo evaluar la máquina que está a tu izquierda es una centrífuga que es la que ayuda también para procesar algunos de los procesos del semen y bueno tenemos contadores de semen básicamente es equipo básico que se utiliza día a día ahora vamos a ver el lugar donde se lleva a cabo también mucha acción aquí me imagino que en los días ocupados muy ocupados hay un movedero de animales muy bonito se debe ver aquí platíquenos que estamos viendo aquí la verdad que si hay bastante flujo también quisiera uno tener impecables siempre las instalaciones pero en realidad tenemos entrada de pacientes prácticamente todo el día aquí en las mañanas generalmente es la revisión de las yeguas que están para programa reproductivo pero terminando las revisiones pues tenemos también servicio de clínica veterinaria entonces pues siguen entrando pacientes para otras para otras indicaciones radiología para laboratorio clínico para revisiones generales nos llega mucho mucho caballo para estudios precompra también tenemos mucho trabajo en eso clientes que quieren comprar caballos en Estados Unidos antes de hacer el gasto y los evalúan exactamente les hacemos una evaluación tomamos radiografías generales y una evaluación general de su condición física entonces bueno si este es el área más concurrida de la clínica si pues como pueden apreciar aquí son tres lugares para estar monitoreando yeguas dos de ellos yeguas que traigan potro pues simultáneamente están checándolas tiene el compartimiento especial para el potro sin duda que debe ser muy dinámica esta zona entran y salen entran y salen receptoras donadoras y aquí pues está el maniquí con el que se extraen los sementales médico si 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 aquí está el área de colecta aquí es donde se colectan se entrenan y este pues queda muy accesible porque está justo enfrente de los de los chutes no de la trampa si pues aquí podemos ver algunos anuncios publicitarios de los sementales que aquí han estado y de los sementales que aún están nos platicaba de Royal Quick Dash médico a dónde fue este gran caballo un muy buen productor si si la verdad que Royal Quick Dash pues toda la gente que esté un poquito involucrada en el ambiente de carreras de caballos cuartos de millas saben saben quién es quién fue este el caballo es uno de los mejores hijos de First Down Dash él ganó el All American que es la carrera más distinguida en los caballos cuartos de milla y murió el año pasado ya de 30 años de edad él estuvo en Four Sixes por algunos años con muy buena muy buenos números sus hijos produciendo después de ahí lo mueven para Brasil y los últimos no sé 8 o 10 años yo creo que estuvo en Brasil y allá fue donde donde termina ya muriendo pero nosotros manejamos el semen congelado de él aquí en Estados Unidos pues son los los distribuidores autorizados pues ya ya lo escuchó usted que le gustan los caballos ligeros que busca grandes productores pues Royal Quick Dash sin duda que es uno de ellos nos platicaba médico que es una cruza probada una cruza de First Down Dash con con Yegua Beduino también es otro semental por ahí que anda pegando muy fuerte pero que que sin embargo pues la calidad de Royal Quick Dash estaba pues probada y por encima de este otro caballo si manejamos algo de semen de garañones que ya no están aquí con nosotros el My Famous Romance que es el que está bajo de Royal Quick Dash también es un es un caballo muy interesante él es hijo de One Famous Eagle con una yegua que fue campeona y yegua productora aquí en Estados Unidos que fue la Romance y Mary es una yegua 3.6 este caballo es hermano por mamá del garañón Kiss My Hugs Kiss My Hugs entonces es un caballo muy interesante que hizo 45 mil dólares de corredor y ahorita estamos manejando el semen congelado de él aquí en Estados Unidos y el garañón lo tienen en el está ahorita en Chihuahua en una clínica reproductora allá en México entonces de allá están mandando semen refrigerado y congelado del tamaño ok oiga médico me regreso a Royal Quick Dash nos comentaba que el semen de este caballo es de calidad de exportación mundial está disponible sé que tiene las credenciales para mandar este semen internacionalmente no te sé decir con exactitud a qué países pueden tener restricción por ejemplo ya lo ha mandado a mandamos un semen a Italia el año pasado sé que a Canadá también ahí no hay ningún problema y sí él fue fue procesado en un laboratorio con las credenciales de exportación internacional ok para más detalles póngase en contacto con Río Rico Ranch le amablemente le darán toda la información que usted le solicite si está en algún otro país fuera de México o Estados Unidos póngase en contacto el cast tempting que ya lo vimos un caballo con un récord impresionante y pues también un caballo que ustedes conocieron aquí en el canal de Rancho La Corporación Chic Slotted Gun propiedad de Rancho El Salvador a quien le mandamos un saludo aquí tienen semen de El Médico si es correcto los dueños de él tuvieron también la confianza de una vez que lo movieron del rancho donde estaba aquí llegó a congelarse procesarse entonces tenemos un banco importante de semen de este caballo aquí en Texas ya lo saben un hijo de Gunner con ganancias acumuladas más de 60 mil dólares un caballo muy tranquilo todas las personas que se rodean de él saben de la nobleza de ese caballo y está pintando también a varios de sus hijos esto son las instalaciones de Río Rico Ranch y seguimos con más oiga médico pues lo bien hecho y trabajando siempre por la derecha pues genera muy buenos resultados se gana uno la confianza de la gente y esto que estamos viendo es prueba de ello platíquenos que será en un futuro cercano esto así es Juan bueno mira aquí el proyecto que tenemos a corto plazo de hecho ahorita ya estamos con la preparación de toda la fundación para la construcción de un hospital propiamente ya de caballos aquí en esta área vamos a construir un quirófano una áreas de caballerizas de cuidados intensivos y 26 caballerizas más para hospital un total de 26 caballerizas en total más un quirófano para ya dar el servicio completo de todo lo referente a clínica del caballo wow pues sin duda que con estas instalaciones será un complemento perfecto al completo servicio que ya ofrecen relacionado a los caballos ya lo sabe amigos les he dicho en estos videos muy profesional el médico talavera que sin duda será para usted un placer tratar con él bueno y aquí aquí Juan es un poquito la mostrarles las instalaciones que tenemos aquí tenemos corraletas bajo techo para las yeguas que vienen al programa de reproducción entonces aquí vamos caminando y bueno cada corraleta cuenta con su abanico su bedero automático individual para que tengan agua fresca siempre procuramos tenerles pasto 24 horas que tengan pasto a libre acceso y este bueno es un poco aquí la nave que hemos ido acondicionando poco a poco estas caballerizas que tienes enfrente donde está la yegua esta tordilla son caballerizas más amplias que las usamos como maternidades aquí es donde ofrecemos el servicio de partos aquí son las salas de parto entonces si esta área ya que está a la izquierda de tu cámara ya son la línea de la maternidad y este bueno estas caballerizas cuentan con el circuito cerrado de cámaras estamos ahí vigilándolas como te comentaba tanto personal como por las cámaras si incluso tienen platicado un médico que tienen el dispositivo de fall alert es de última generación en reproducción si si usamos el fall alert también como apoyo así que tanto nos emite la alarma el fall alert como la persona que está en guardia los doctores que estamos encargados de la asesoría y la asistencia de partos pues todos vivimos aquí en la clínica entonces estamos a menos de 5 minutos de cualquier emergencia esa es una gran una gran facilidad de poder tener esa gente tan capacitada tan a la disposición si son todos unos profesionales médicos usted y todo su equipo y pues ese dispositivo amigos les platico que es un dispositivo que se pone en la vulva de las yeguas ya próximas al parto y tan pronto como detecta una apertura en la vulva el dispositivo manda un mensaje de texto aquí al grupo de veterinarios como dice hay una persona 24 horas pero de todas formas ese dispositivo pues está ahí de respaldo aquí podemos ver los pasillos aquí podemos también ver algo del alimento que tienen almacenado si aquí está bueno esta línea que está al lado derecho es otra línea de maternidad son caballerizas corraletas ya mucho más amplias y luego ya lo que está al lado izquierdo ya son corraletas de 4x4 que son para para yeguas o caballos que están sin cría aparte tenemos corraletas exteriores pero este es el área donde están bajo techo oiga médico y pues estamos por culminar esta visita aquí a Río Rico Ranch muchísimas gracias por haberme invitado y que más le gustaría agregar para todos nuestros seguidores de Río Rico Ranch claro que si Juan pues mira también ofrecemos servicios veterinarios tenemos el área especializada en clínica de quinos el área de cirugía estamos ahorita como comentamos en otros los videos en la construcción de un quirófano como tal ya con la con la la construcción de ese quirófano de áreas de cuidados intensivos y de 26 caberizas de hospital pero este de cualquier manera ya ahorita es un servicio que se ofrece el área de clínica radiología laboratorio de análisis clínicos endoscopía y consultas en general muy bien médico pues muchísimas gracias amigos ya conocieron a ustedes a Río Rico Ranch aquí le tenderán la mano hasta la próxima ¡Gracias!